Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádera. China puede ser un término muy confuso. Cualquiera de nosotros hemos visto el gran país asiático en un mapa, una enorme superficie dentro del continente cuyo nombre sin ir más lejos no significa otra cosa que el país que está en el centro. Un país que abarca desde el Himalaya, la meseta del Tíbet y el desierto del Gobi. Un país milenario con mucha historia pero cuando se habla de China en realidad no sabemos si nos referimos a la República de China o la República Popular de China. Y es que aunque parezca lo mismo, no lo son. Las diferencias son muy notables, aunque a veces cuesta saber si es un mismo país o dos diferentes. La República de China es el nombre oficial de Taiwán, la isla que bautizaron los portugueses como hermosa, la isla hermosa, la isla Formosa, que está ubicada en medio del océano, situado a no más de 150 kilómetros de, ahora sí, la República Popular de China. Lo que vendría a ser lo que todos conocemos como China. De hecho, Taiwán no es un miembro de las Naciones Unidas. Y para aquellos que están esperando las Olimpiadas de Japón 2020, desde luego no verán a ningún deportista participar bajo el nombre de Taiwán, sino más bien como China Taipei. Todo esto es debido a la presión que el propio gobierno, la estrategia del país, el ejército de la República Popular China, ejerce sobre la isla para el gobierno popular. Y desde luego, para la población china en general, Taiwán es una isla que pertenece a China. Es una provincia más dentro del territorio inmenso que cubre el dragón asiático. Taiwán es sin lugar a dudas un país democrático, independiente y soberano. Pero no veréis a la presidenta del país reclamar la independencia de su territorio, exaltarle la independencia de Taiwán sobre las posesiones de China, la China Popular. Quizás por el riesgo que conlleva, pues eso mismo, llevarle la contraria a una superpotencia mundial. Mientras tanto, y a pesar de los esfuerzos de los taiwaneses, medio planeta aún ve a la isla de Taiwán como una provincia de China. La población de Taiwán ha sido testigo, como lo hemos sido todos, de los recientes acontecimientos que ha sufrido Hong Kong, donde cada día que pasa sus habitantes tienen una gotita menos de aire fresco y democrático que respirar. Ya se han cambiado las leyes, se ha cerrado un museo que celebraba el aniversario de las demostraciones, las revueltas populares en Tiananmen. Y además, recientemente también se cerró el periódico el Apple Daily. Y todo esto ha sucedido bajo el principio de un país, dos sistemas. Los taiwaneses, sin embargo, viven dentro de otro principio. Un principio también muy pintoresco y muy vago en la definición, pero eso sí, muy poético. El principio de una sola China. Algo un poco complicado, quizás difícil de entender, que vendría a decir que estamos de acuerdo, pero en que no estamos de acuerdo. Porque ambos gobiernos están de acuerdo en que solo hay un estado soberano, que abarca tanto la China continental como Taiwán. Pero no están de acuerdo sobre cuál de los dos gobiernos es el gobierno legítimo de este estado. Yo no he tenido la suerte de visitar la isla hermosa, y aunque si bien tiene grandes encantos naturales y folclóricos, ahora mismo muchos analistas la definen como el rincón más peligroso del mundo. Investigadores, políticos e incluso generales americanos están de acuerdo que la tensión en el Estrecho de Taiwán es de las más tensas de la diplomacia actual. Taiwán tiene la llave de los semiconductores y, por lo tanto, es una de las puertas de entrada al salón de la ciencia y la tecnología, del cual China pretende ser el líder en el futuro próximo. Hay incluso quien opina que si una gran guerra volviera a surgir, esta vez ya en el siglo XXI, Taiwán sería el nacimiento de un conflicto a escala mundial, posiblemente el lugar más peligroso del mundo. Según la Convención de Montevideo de 1933, seguramente una de las fuentes más citadas a la hora de definir lo que vendría a ser un país, la definición de un estado, de un país, pues se vendría a decir algo así como que un estado debe poseer primero una población permanente, que esto va de suyo, es evidente, un lugar donde no vive nadie o que es de paso, pues a lo mejor no se puede propagar como país, como tal, se entiende. Luego debe poseer un territorio definido, con sus fronteras, sus límites. Además, un gobierno y, quizás lo que es más importante, la capacidad de entablar relaciones con otros estados. Lo que podría definirse, además, como que otros estados te reconozcan a su vez. Porque muchos argumentan que la República de China cumple con todos estos criterios. Sin embargo, para argumentar tal cosa, un país tiene que rechazar el reclamo de soberanía de la República Popular China sobre el territorio de la isla de Taiwán. Y como digo, es un reclamo que la República Popular China ha obligado a todos los demás estados a aceptar como condición si quieren establecer relaciones diplomáticas con ella. Establecer relaciones diplomáticas con China significa abrirse al comercio y abrirse a la población china. Un fruto muy jugoso para cualquier país que pretenda que sus empresas ganen dinero, exporten o incluso importen cualquier tipo de productos o servicios. Y a su vez, rompiendo relaciones es lo que pide la China. La China pide que se establezcan relaciones con ellas, pero que rompan relaciones con Taiwán, con la República de China. La mayoría de los estados, de hecho, han reconocido oficialmente esta afirmación o han redactado algo, pues quizás un poco vago, un papel cuidadosamente redactado de acuerdo también con una manera ambigua, como por ejemplo hicieron los Estados Unidos. Y es aquí, en este tipo de conflictos donde los grandes países, los más potentes, y como potencia no me refiero a armas, a ejército, me refiero a aquellos que pueden negociar. Y China tiene muchas cosas, pero lo que más destaca y lo más apetitoso que resulta para el mundo entero es, sencillamente, que supone un mercado de más de 1.500 millones de habitantes. Y ahí dentro, dentro de esos 1.500 millones de habitantes van, pues van muchos móviles, muchas televisiones, muchos coches, muchos clics, muchos aviones, muchos ordenadores, ropa, coca colas y todo lo que quieras. Ese es su verdadero poder. Ese es su gran peso demográfico. Si hay algo que tiene de bueno China, creo que esto ya lo explicaba en otra ruta, hace bien poquito, es que es un país que hace planes a conciencia a largo plazo. China realmente tiene la cabeza puesta más allá de 2021, 22, 25. China tiene la cabeza puesta al menos en 2035. Mientras que en Europa vemos como el objetivo de muchos gobiernos, muchos primeros ministros, presidentes, gobiernos, pues su misión es aguantar 15 minutos más en la poltrona. En China, desde luego, tienen claro que su misión no es hoy, ni mañana, sino en 10 o quizás 15 años. Y sus esfuerzos y sus planes quinquenales van dirigidos siempre a marcar la agenda del largo plazo. Sus prioridades las tienen claras, las de la China popular. Primero, construir un sistema económico gigantesco, un planetario mundial. Mayormente a través de la gran ruta de la seda y el control de los puertos claves a nivel mundial. Bueno, todo esto es algo que ahora se está desarrollando mucho a lo largo y ancho de todo el planeta, los países, los continentes, sobre todo a través de la diplomacia y de las vacunas, la corona diplomacia. Algo muy latente en África, por ejemplo, pero también en Europa, sobre todo en Europa del Este y los Balcanes. Países con los que, de paso, la República Popular China se asegura el reconocimiento de una única China y Taiwán como provincia suya. Y segundo, hablando de los objetivos de China a largo plazo, su misión es, en el menor lapso posible de tiempo, solventar todas estas carencias que tienen materia de científico tecnológico. Que si bien es cierto que China, que China tiene muy buenos ingenieros y bueno, que ha puesto un rover, ha puesto un coche de estos en la superficie de Marte. Que los chinos han llegado a la Luna y que están construyendo una estación espacial. Pero el mundo aún tiene a China por lo que ha sido y quizás por lo que es, que es un país de Made in China. Es decir, un país donde se fabrican juguetes, piezas de plástico, cosas de poco valor, cosas de calidad dudosa. Y a China le va a costar mucho, le va a costar muchas décadas aún desembarazarse de la imagen, pues de esta imagen cognitiva que tiene medio planeta de su Made in China. Algo barato, de poca duración, de calidad dudosa, algo que compras pero que sabes que acabará rompiéndose en dos días. Pero bueno, es tan barato que tampoco te resistes. Siempre con la esperanza de que esta vez sea diferente y en vez de dos días, a lo mejor dure dos semanas. Y bueno, ¿qué voy a decir? Al final acabas cayendo una vez más en la misma trampa. Pues uno de estos huecos tecnológicos fundamentales para el futuro de China es sin duda su carencia y su falta en la autonomía en lo que respecta a los semiconductores. Sin ellos, bueno no sin ellos, porque tenerlos los tiene y de hecho los fabrica. Si quizás, a lo mejor, no en el último estado del arte, del diseño, de fabricación de chips, de estos de 3, de 4, de 5 nanómetros. Pero bueno, es que sin ellos, China no puede estar en cabeza de carrera ni desarrollar su potencial en industrias más punteras y estratégicas. Y su objetivo, que es un objetivo de país, como digo, pasa por Taiwán. Quien sí que tiene el know-how, tiene la capacidad y tiene la fórmula secreta para desarrollar y fabricar lo último en semiconductores y microchips. Concretamente, lo mencionaba también hace muy poquito en otra ruta actual, la sociedad Taiwán Semiconductor Manufacturing Company, ETSMC. Ella es la clave en la industria y a día de hoy se lleva mejor con Estados Unidos y con China. La guerra está basada en estos microchips electrónicos que están fabricados a partir de los semiconductores, como decía. Un semiconductor, algo muy sencillo, no es otra cosa que un tipo de elemento en la tabla periódica. No son metales conductores, pero tampoco son aislantes. Son elementos que tienen la propiedad intrínseca de poder actuar como conductor o aislante, dependiendo si se ejerce, depende del tipo de material, pero se ejerce a lo mejor presión sobre ellos, si les da luz, si les afecta un campo eléctrico, magnético, etc. Pues con estos semiconductores se fabrican los microchips y con los microchips tienes acceso a los supercomputadores. De ahí el gran apetito de China por estas maravillas del mundo de electrónica. Que si bien China sí que puede comprar a la empresa que mencionaba de Taiwán, TSMC, todo lo que quiera, es libre de enviarle, los chinos son libres de enviarles tantos pedidos como quieran los taiwaneses sin problemas. Pero Estados Unidos, la policía del mundo, exige que se conozca su uso final. Es decir, hay que expresar a qué industria va dirigido y a qué producto está destinado dicho microchip. Y es que el tema no es baladí. Hace bien poquito, a la cosa de un par de meses, se podía leer nada menos que TSMC, la empresa de Taiwán de semiconductores, había vendido procesadores de alto valor tecnológico, lo que es el último estado del arte, a empresas chinas supuestamente, habían argumentado las empresas chinas supuestamente para utilizarlos en ciertas aplicaciones no militares. Y luego el departamento de comercio de Estados Unidos ha destapado que en realidad no están siendo utilizados para tal fin, sino que están siendo desviados a una instalación militar en China. Concretamente se hablaba del centro de investigación y desarrollo aerodinámico de China. ¿Y por qué esto es importante? Es decir, que finalmente China usaría empresas fantasmas o pedidos falsos para hacerse con microchips que finalmente se desvían a la industria armamentística. Y específicamente es lo importante para el desarrollo de supermisiles. Misiles supersónicos, de estos de largo alcance, que tienen el objetivo de crear una amenaza directa a las bases de Estados Unidos en la región del Pacífico, pues qué sé yo, en la isla de Wuhan, que está ahí perdida en medio del Pacífico. Pues no es lo mismo que te apunten directamente con un misil a que sepas que los misiles no llegan. Pues sin desviarme más en el tema de los semiconductores, desde luego, desde luego un tema apasionante, al menos para mí, me lo parece y me gusta mucho, China busca renacer como una unidad global, una unidad única y unitaria. Y es que ese renacimiento pasa a través de la reunificación con Taiwán. Yo aquí ya no entro, porque cada vez que leo previsiones al final siempre fallan, pero hay quienes auguran que esta reunificación la podría llevar a cabo China. Y bueno, hay algunos que mencionan que quizás en 2035, más que nada porque es una fecha que representa un punto de inflexión para China, pues a partir de entonces asumen que el país terminará su primera etapa hacia la modernización. Ojo, la primera etapa. Agárrate que luego ya llegan curvas. Y quizás también hay quienes, los más pesimistas, son de la opinión que ocurrirá que esta unificación entre las chinas ocurrirá un poquito antes, en 2027, con el centenario de la creación del Ejército Popular de Liberación, que de hecho son las fuerzas armadas más grandes del mundo. Mientras tanto, Estados Unidos se prepara y ya está hablando con Japón en una cumbre muy reciente. Concretamente se hablaba de incluir a Taiwán dentro del tratado de seguridad que une a ambos países. Un juego de risk donde los tratados de defensa común juegan la carta más importante. Un planteamiento no tan alejado del escenario que dio pie a la Primera Guerra Mundial, donde el Sarajevo del siglo XXI sería Taipei. Que China es una potencia mundial no es un secreto para nadie. Que los Estados Unidos están haciendo lo humanamente posible para mantener su primer puesto dentro de la hegemonía de equilibrios mundiales, pues se ve sin necesidad de lupa ni prismáticos. Sin embargo, el mundo ya no es como hace 50 años, donde dos bloques estaban fuertemente enfrentados. Hoy en día, los problemas y los desafíos geopolíticos van más allá del poder de la OTAN contra el muro del Pacto de Varsovia. El mundo ha evolucionado y las fuerzas que lo mueven también. Pero Rusia, Rusia sigue siendo un actor importante. Rusia no tiene el poder de influencia como lo tenía antes, donde flirteaba con medio mundo, mientras los Estados Unidos flirteaban con la otra mitad. Ahora el equilibrio tiene muchos más invitados. Las fuerzas se han despegado mucho más en el tablero, digamos, y poco a poco ya van encontrando sus propios equilibrios. La visita de Joe Biden a Europa tenía como misión, bueno, tal y como lo dijo él mismo, buscar movilizar las democracias europeas. ¿Y contra quién? Pues en realidad no tanto con Rusia. Al contrario, el propio Joe Biden se marcó una reunión con Putin no tanto para limar las perezas, que también, como para buscar un aliado. En Europa, los Estados Unidos buscan una alianza trasatlántica. Y con Rusia, buscan una neutralidad a fin de conseguir igualar el equilibrio de fuerzas en caso de conflicto con China. Y particularmente, con toda la controversia relacionada con la cuestión de Taiwán. Si bien se dice a menudo que hay una guerra económica entre los Estados Unidos y China, es más cierto, y quizás menos visible, que la guerra es en realidad una guerra de influencias. De todas sus citas y reuniones en Europa, la administración Biden puede sacar en claro el apoyo de Reino Unido, desde luego su principal aliado, de Europa y de Canadá. Quizás en neutralidad también de Rusia como país, sobre todo ahora más que nunca, que ha terminado aceptando, los Estados Unidos han aceptado la construcción estratégica del gasoducto Nord Stream. Este gasoducto que proveerá una cantidad importante del gas desde Rusia hasta, bueno, creo que hasta Alemania e incluso más allá. Y no se trata tanto de respetar todo esto, este acuerdo de Nord Stream, no es tanto respetar los intereses europeos, sino más bien de ganar un posible apoyo. Un apoyo del oso ruso en la guerra de influencias que mueve el mundo ahora mismo. Y ojo que al fin y al cabo, la administración Biden está más o menos siguiendo los mismos pasos que la administración Trump en lo referente a China. Aunque Estados Unidos sabe, y lo sabe de muy buena tinta, que tiene mucho más que perder que China. Porque romper lazos económicos con el monstruo asiático supone más pérdidas económicas para Estados Unidos que para la propia China. Y no es por otra cosa que, que, bueno, pues la probable escasez de ciertos productos básicos que sufrirían Estados Unidos y sus aliados más cercanos. Sencillamente porque ellos no se dedican a eso, a producir esos productos, a proveer esos servicios en cantidades suficientes, materias primas, etcétera. Si China y sus posibles aliados deciden prohibir las exportaciones de ciertos productos estratégicos a Estados Unidos, las repercusiones para los estadounidenses, la gente a pie, podrían ser peores que las del embargo del petróleo de los años 70. La crisis de, pequeño inciso, la crisis del petróleo de principios de los 70, no fue otra cosa que la decisión de los países árabes productores del petróleo, que se llegaron, no se ponen de acuerdo nunca en nada, pues aquí se llegaron a poner de acuerdo en no vender barriles a aquellos países que habían apoyado de alguna manera a Israel durante la guerra del Yom Kippur. Y entonces la Casa Blanca aprendió la lección y se dio cuenta de su dependencia exterior del petróleo. Y de hecho Estados Unidos, aprendió la lección, como digo, produce ahora casi, pues casi el doble del petróleo que hace 30 años. Y ahora la Casa Blanca ya ha movido ficha para ganar también mayor autonomía en la industria de los semiconductores. En caso de conflicto con China en Taiwán y así Estados Unidos, apunta a deshacerse rápidamente no sólo de su dependencia de China, sino de toda la dependencia extranjera en sectores sensibles. Entre las dos chinas, el conflicto está servido. Sobre todo porque ninguna de las dos partes parece tener la más mínima intención de cambiar su postura. Incluso aunque el día de mañana la China popular se democratizara. Que si yo, surgiera una pequeña revolución. O el propio secretario general del Partido Comunista Chino convenciera a todos, a todos los miembros del partido, que la vía de la democracia es la más sensata para llevar a cabo pues todos nuestros desafíos en el siglo XXI. Algo muy poco probable. Pero pongamos que se democratiza China. Pues aún así, no veo yo que las dos chinas se acabaran uniendo. Para finalmente ya llegar y culminar con el sueño este de la gran república china. Y no es por otra cosa más que por el propio tiempo. Es que ya han pasado muchas décadas desde que el gobierno de China perdiera la guerra civil contra las comunistas y tuviera que marcharse a la isla de Taiwán. Y si bien es cierto que existe un grupo proclive la reunificación entre las dos chinas en Taiwán, hoy la mayoría de los jóvenes en Taiwán tienen muy clara la diferencia. Ellos saben que Taiwán es Taiwán y que China es China. Sin definiciones complicadas o palabras tabú o eufemismos de cualquier tipo. Parece mentira que estemos hablando de Taiwán como una de las puertas a la paz mundial del futuro. Una pequeña isla que nada o poco ha tenido que ver con los movimientos de la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Con Taiwán como telón de fondo nos damos cuenta lo mucho que han cambiado las historias, la historia con mayúscula y las hegemonías. Y ya no digo en 100 años, sino ya desde la segunda, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y es que si miramos de manera global la historia de esto mismo, en los últimos 70 años, es sencillo observar cómo pasamos de un mundo definido por la Guerra Fría entre la democracia estadounidense y el comunismo soviético. Un lapso de tiempo, pues eso comprendido entre 1945 y 1989. Luego seguido por un cuarto de siglo sorprendentemente pacífico, sin grandes conflictos de poder. Bueno, la Guerra de los Balcanes, por ejemplo, no está calificada como un conflicto de poder en el siglo XX. Pues que además fue acompañado por una expansión de las democracias en Europa, en Asia, en África, en América, vaya, en todo el planeta. Y también acompañado por una interdependencia económica planetaria, lo que vendría a ser la globalización. Un periodo que va desde, pues, la caída del muro, 1989, hasta 2015. Y para terminar y llegar al presente. Muchos dicen que nos acechan tiempos peligrosos donde parece que países con cierta influencia local y poder global como China, Irán y Rusia están resistiendo las presiones de la democracia. Lo que nos espera el futuro, desde luego es imposible de adivinar porque sencillamente nadie tiene una bola de cristal. Pero es fácil ver un común denominador en muchas economías que se han ido debilitándose o tambaleándose en los últimos años. Países que pudieron asegurar el apoyo suficiente para, con sus poblaciones, a través del progreso económico durante lo que fue la primera década del siglo XXI. Y que frente a las vacas flacas, frente a la recesión y los desacelerones poco a poco de su economía, los líderes de estos países buscan un sustituto a sus discursos repetidos y desgastados y ahora optan por la opción del nacionalismo. Una vez más, esto ha sido todo por el momento. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias por elegir y escuchar este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Disfrutad ahora de La Tira de la Ruta, ofrecida por Fer, Monegote Sin Fronteras, para el programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube. Y también, por cierto, disponible en mi cuenta de Instagram. Para los escuchas de iVoox, lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente y sin demora en nuestra próxima cita. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!